Bueno chicos, este viernes Messi ha cumplido su último día de contrato con el Paris Saint Germain Dejará oficialmente de ser jugador del equipo parisino Y eso va a significar para el equipo francés una pérdida irreparable Tanto a nivel deportivo como también a nivel económico Y es que Messi fue una gran fuente de ingresos para el PSG En total fueron 700 millones de euros los que ganó El club entre recaudación en los partidos, camisetas y sponsors En lo que se refiere a la venta de camisetas se marcó un verdadero récord Y es que el club por primera vez en toda su historia vendió un millón de camisetas solo en una temporada Y de todas ellas el 60% eran de Leo Messi Y es que desde la llegada del argentino en 2021 El club francés fue el segundo club que más camisetas vendió Solo superado por el Real Madrid Y aunque Leo Messi todavía no ha llegado a Estados Unidos Ni siquiera ha sido presentado Su llegada ya está generando muchísimo movimiento y dinero en Florida Y es que ya se están vendiendo camisetas de Messi con el número 10 De la casaca del Inter de Miami Por un valor de 190 dólares Mientras tanto en Miami ya se ha presentado el nuevo entrenador que va a tener Leo Messi En el Inter Miami Se trata de Gerardo El Tata Martino Y es que durante su presentación oficial El entrenador reveló algunos detalles acerca de su primera conversación Con Sergio Busquetsi y con Leo Messi Tras asumir su cargo como técnico del Inter Miami Afirmó que ambos jugadores están totalmente comprometidos Para mostrar su mejor desempeño Y negó que estén simplemente de paso por el fútbol estadounidense Enfatizó mucho que tanto ellos como él Tienen la mentalidad de venir a competir Lo dijo así cuando hablamos con Leo Y tuve la charla ayer con Sergio Conversamos sobre venir aquí para tener éxito Competir y competir bien Esto también se aplica a nivel personal En ocasiones se asocia a Estados Unidos y Miami con vacaciones Pero no es así, queremos competir Ellos vienen a competir Son campeones del mundo Campeones de la liga española No son futbolistas que vengan aquí a no competir No se permitirán ese lujo Porque lo llevan en la sangre Y es precisamente lo que venimos a hacer Si lo reveló como decimos El técnico argentino Que comentó que Messi elevará el nivel de la MLS También aprovechó para responder algunas preguntas Acerca del impacto mediático que supone la llegada de Messi al Inter Miami Afirmó que es sorprendente ver como jugadores de deportes Como la NFL y la NBA Hablan sobre la llegada del astro argentino Lo dijo así Prácticamente todo el país está revolucionado He leído comentarios de jugadores de la NFL y la NBA Cerca de esta situación La MLS está en constante evolución Y eso se evidencia en la presencia de grandes futbolistas estadounidenses Que juegan en Europa Y en equipos de primer nivel Y hay un proceso en marcha Y podríamos decir que Messi viene a cerrar el círculo La decisión del mejor jugador del mundo de jugar en esta liga Sin duda abrirá un panorama aún más prometedor Para su crecimiento Creo que Estados Unidos no desperdicia este tipo de oportunidades Y la presencia de Messi en la MLS Indudablemente elevará el nivel de la liga Así lo comentó Martino Pues bien, Leo Messi concluyó el fin de semana Su participación en las despedidas tanto de Maxi Rodríguez Como también la de Juan Román Riquelme en Argentina Y se dirigió junto a su familia Hacia su nueva etapa en sus vacaciones Las Bahamas Antes de incorporarse al Inter Miami Aunque había estado disfrutando de su tiempo libre en Santa Fe Desde hace días Ahora eligió un destino paradisíaco Donde tuvo un encuentro inesperado Alejado de las cámaras de televisión el futbolista Quien celebró, recordemos, su cumpleaños número 36 El pasado sábado Tuvo que acceder a posar para una foto A solicitud de Christian Shevchenko Hijo de Andrei Ex futbolista del Milan y del Chelsea El joven ucraniano de 16 años No desaprovechó la oportunidad de capturar el momento en que se encontró con uno de sus ídolos Y lo compartió en sus redes sociales con el siguiente mensaje El placer de conocer al mejor de todos los tiempos Poco después Su madre, Christian Pazit, publicó la misma fotografía en Instagram Y reveló que su hijo se sentía avergonzado de acercarse a Leo Lo dijo así Practicó su español durante una hora antes de pedirle una foto Evidentemente, sus clases dieron resultado Cristian, quien no es muy activo en sus perfiles Juega en las divisiones inferiores del Watford inglés Ya que su padre se mudó a Inglaterra hace tiempo Cabe destacar que Shevchenko solía ser uno de los mejores jugadores del mundo Y en 2004, cuando vestía los colores de Milan Recibió el Balón de Oro Superando en la votación a estrellas como Deco, Pierre y Henry Y el brasileño Ronaldinho Pero como decimos Messi Ha comenzado a disfrutar del verano El número 10 Suele elegir destinos costeros Como lo ha hecho en otras ocasiones Al viajar a Miami, Ibiza, República Dominicana O Antigua y Barbuda En esta oportunidad Ha optado por las Bahamas como lugar de descanso Antes de comenzar su experiencia en el Inter Miami Por otra parte Messi ha sorprendido a todos Debutando como actor En una serie argentina transmitida en streaming Llamada Los Guardianes Donde interpreta a sí mismo frente a un trío de agentes de jugadores de fútbol Esta participación se lleva a cabo en la segunda temporada De la comedia producida por Star Original Productions Protagonizada por los argentinos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez Y el colombiano Andrés Parra Quienes interpretan a tres representantes de futbolistas Messi participa en una escena divertida de cinco minutos En la cual se encuentra con los tres agentes Para discutir sobre un proyecto para apoyar a los jóvenes Que juegan en diferentes clubes de Europa Y la situación se complica Debido a las solicitudes de fotos y vídeos Así como a una propuesta de negocios Que da lugar a un intercambio de miradas Finalmente la escena se aligera con un brindis Entre el propio Messi y los agentes En la serie de siete episodios que comenzaron a transmitirse El domingo pasado en el servicio de Streaming Star Plus Seguimos con más noticias de Messi Y en concreto vamos a hablar de la lista de jugadores seleccionados Y que se ha anunciado en las últimas horas Para participar en el MLS All Stars Games Contra el Arsenal Sin embargo hubo algunas ausencias destacadas Entre ellas precisamente La del astro de Rosario Lionel Messi Quien recientemente se unió al Inter Miami Además de Messi Otros jugadores mediáticos Como son los casos de Joseph Martínez Lorenzo Insigne Carlos Vela Sherdan Shaqiri Y Federico Bernardeschi Tampoco aparecen en la lista ¿Y esto a qué se debe? Pues al bajo rendimiento que han tenido en la presente temporada Lo cual influyó en la exclusión Pero en el caso de Messi ¿Por qué no ha sido elegido? Aunque se espera que Messi sea presentado el próximo 16 de julio Y el partido de las estrellas se celebrará el 19 El argentino no cumple con los requisitos para participar Ya que acaba de llegar a la liga norteamericana Esto es similar a lo que le sucedió El año pasado a jugadores como Bernardeschi, Insigne o Gareth Bale Por tanto y de esta manera Messi hará su debut como jugador del Inter Miami Y en la MLS americana el próximo 21 de julio Cuando su equipo se enfrente al Cruz Azul en la Leagues Cup Los jugadores que participan en el MLS All-Star Games Los seleccionan los medios de comunicación, los seguidores y el entrenador que dirigirá el equipo Además del comisionado de la propia MLS Como Messi aún no es jugador del Inter Miami No era elegible para ser incluido en la lista A pesar de todo esto aún existe la posibilidad de ver a Messi en el All-Stars El año pasado Insigne, quien también se estaba incorporando recientemente al Toronto FC Fue elegido para participar en el concurso de habilidades Aunque finalmente no pudo participar debido a asuntos personales Otra noticia que involucra y mucho a Messi Que también llega desde Miami Es el anuncio de la llegada de un nuevo entrenador En este caso el Tata Martino El club lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales El entrenador llega a Florida junto a su cuerpo técnico compuesto Por Jorge Teller, Rodolfo Paladini, José Manuel Alfaro y Damián Silvero Martino ya tuvo experiencia entrenando a Leo Messi Fue en el Barcelona durante la temporada 2013-2014 Así como también en la selección argentina entre los años 2014 y 2016 En Miami también se reunirá con el español Sergio Busquets A quien dirigió en el equipo culé Y con el venezolano Josef Martínez Con quien trabajó en su etapa en el Atlanta United El propietario del equipo Jorge Mas mostró su satisfacción Con estas palabras estamos muy contentos de darle la bienvenida a Tata al Inter Miami Creemos que es un entrenador que está a la altura de las ambiciones del club Y somos optimistas sobre lo que podemos lograr juntos Tata es una figura altamente respetada en nuestro deporte Y su trayectoria habla por sí sola Confiamos en que sus logros y experiencia como entrenador serán una fuente de inspiración para nuestro equipo Y emocionarán a los aficionados Estamos entusiasmados por ver el impacto que tendrá tanto dentro como fuera del campo Bueno chicos, se acerca el 30 de junio Fecha en la que Messi pondrá fin a su contrato actual que le une con el PSG Dejando de ser, en términos legales, jugador del club El futbolista argentino decidió no renovar su contrato Y anunció a la vez su fichaje por el club del Inter Miami De la MLS americana París Saint Germain por entonces expresó su agradecimiento a Messi A través de redes sociales por las dos temporadas en las que estuvo vinculado al París Antes de concluir oficialmente su etapa en la capital de Francia Messi recibió un último premio, un último reconocimiento Por parte del fútbol francés, en concreto de la Liga Y es que la Ligue 1 anunció en sus redes sociales Que Messi ha sido nombrado el mejor jugador extranjero de la Liga Luego de ganar una votación En la que los aficionados tienen derecho a emitir su voto El reciente campeón del mundo Encazar acumuló un total de 32 participaciones En goles con 16 tantos Y también 16 asistencias Convirtiéndose de esta manera En una pieza fundamental Para el entrenador Christophe Galtier En la consecución del undécimo título de la Liga De la historia del París Saint Germain Durante sus dos temporadas en el equipo parisino Messi logró obtener tres títulos Dos de ellos de la Ligue 1 El último de los cuales fue obtenido este año 2023 Y una Supercopa de Francia Conseguida el pasado mes de agosto contra el Nantes El único trofeo que se le escapó en Francia Fue la Copa Un torneo en el que fue eliminado En los octavos de final En dos ocasiones consecutivas